Muy buenas a todos, gente, y feliz jueves. En este vídeo semanal os voy a enseñar dónde está el mercado negro de Moris, que además hay en él, qué efectos tienen. Y esta semana está aquí, en Reposo de Roland, Pandora, en este punto del mapa. Solamente tendréis que viajar a Reposo de Roland, en Filo Demoníaco, aquí, y mirando para acá lo veréis. Ahí está, ese es el mercado negro, está en una casita por aquí. Pues, pilláis un coche o venís corriendo. Yo voy con modificador de deslizamiento, así que llego más rápido deslizándome, y aquí está. Nada más, no mucho misterio. Tenemos esta semana el Backburner, que es una de las joyitas de lanzamisiles. Esto es de los mejores lanzamisiles para matar enemigos grandes. El Night Flyer, que es una pistola que no mata. Y el Rectifier, que es un escudo que no protege muy bien y que tampoco mata. Pero el lanzamisiles es bueno, vamos a probarlas con Zane. Recordatorio de que el mercado negro reaparece cada media hora, así que os recomiendo abrirlo con distintos personajes a nivel máximo, para farmear el arma que busquéis. O simplemente eso, lo abrís, salís y entaréis del juego, jugáis durante media hora, y luego vais de nuevo y estar ahí. En fin, vamos a probar las armas con mi Zane Pistola de 2.0. Aquí están las habilidades y aquí está el equipamiento. Vamos a empezar con el Rectifier, ya que es bastante distinto. Me voy a poner el Infiltrator para que cuando lance la habilidad se me rompa el escudo, porque este escudo lo que hace es que cuando está roto, inflige daño eléctrico constante. ¿Mucho o poco? Os preguntaréis, pues... A ver... Yo diría que poco. Algo me indica a mí que este escudo hace muy, muy, muy poquito daño. Uy, ya se me está regenerando. Vale. Lo rompo. Hace un daño nulo. Es 100% inútil. Incluso en Chaos 10, este escudo no hace nada, 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 pero nada. Contra enemigos de nivel alto. También hay que tener en cuenta que los escudos es de los pocos tipos de equipamiento que no escalan con Chaos. Y estáis viendo que el 0M que uso no tiene escalado de Chaos, simplemente es consagrado. Mientras que las granadas sí que tienen escalado de Chaos. Si los escudos tuviesen escalado de Chaos, haría más daño. Puede, pero creo que incluso en Chaos 0 tampoco hace mucho el Rectifier, así que no lo recomendaría ni siquiera en niveles bajos. Si os sale uno aleatorio subiendo de nivel, quedáoslo, porque seguramente sea decente. Si no, no recomendable. Luego vamos con la Night Flyer. ¿Por qué he dicho antes que es una pistola que no mata? Pues porque literalmente no mata. Ahora mismo podré matar porque tengo elementos adicionales. Tengo daño radiactivo adicional, tengo daño corrosivo adicional. Pero este arma, si no tuviese eso, su habilidad especial es que deja a los enemigos a uno de vida. Porque es una referencia a Batman. Y pues eso, Batman no mataba. Batman los deja bastante heridos y luego los lleva a la policía. Vale, vale. Pues este arma debería hacer lo mismo. Pero como llevo la build, sí que mata. Soy un Batman malo. Mira, ese por ejemplo, habéis visto que durante un rato que no se ha activado la habilidad, no se moría. Y era por eso, era por la habilidad del arma. Si dejo... Es verdad, si gasto los dos cargadores... Si gasto los dos cargadores... Te dejo a ti a poca vida. ¿Y te disparo con esto? Inmune, inmune, inmune. ¿Veis? Pero si activo el daño adicional de los consagrados... Se muere. En fin. Curiosa mecánica. Lo de no matar cuando están a poca vida. Porque es referencia a Batman, pero... No es muy buen arma. No es el mejor arma del mundo. Ya por último tenemos el Backburner. El Backburner puede salir en todos los elementos. Y hace daño de dispersión. Ya que con las misiles. Suavidad especial es que al disparar hace una fuente. Hacia arriba de pequeños misiles. Por lo que enemigos pequeños van a ser más difíciles que les demos con los misiles. Para enemigos grandes va a ser ideal. Este lanzamisiles lo suyo es usarlo contra enemigos grandes. O con bastante, bastante vida. Contra este Tink, por ejemplo. Este Tink cabronazo pequeñito. Pues no lo voy a hacer mucho. Voy a matarlo con esto para revivir. Y lo vamos a probar con algún enemigo más grande. La pega de este lanzamisiles es eso. Que para que den... Ah, mira. Un militante consagrado. Vale. De las pocas veces que me alegro de ver estos... Estos filipollos. Ahora sí. Porque así contigo... Puedo probarlo bien. Let's go. Lanzamisiles es... Este destaca cuando eso. Cuando hay o muchos enemigos cerca y pueden darle los misiles extra. O cuando el enemigo es grande. No me he quedado muy a gusto con la demostración. Así que... Vamos a hacer esto así. ¿Estaba en recompensa por ese? ¿No? ¿Seguro? Vaya. En esta situación en concreto... Sí. Que funciona muy, pero que muy bien. Entre la habilidad de impulso violento de Zane. Que cuanto más rápido me deslizo, más daño va a hacer el misil. Y que el vigía es gigantesco y puede recibir todos los misiles pequeñitos. Pues es tan simple como hacer eso. Te deslizas. Le disparas un misil de estos en el estómago. Y todo este daño se lo va a comer con el impulso violento. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Yum! Y se muere. No sé. Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia la build de lanzamisiles de Zane. Y este es... De los mejores lanzamisiles para hacer eso. Con el portador de la plaga se puede también. Incluso con el kickcharger. Pero... En fin. Aquí lo veis. Nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo. Queda una semana. Nada más. Ya este... Este sábado sale la peli de Borderlands. Espero que os lo paséis bien lo que vayáis a verla. Y ya haré un vídeo hablando sobre la peli cuando la vea. Y nada más. Que tengáis un buen día. Y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!